Hola que tal a todos amigos, familia Casulibre y hoy me encuentro aquí en el festival gastronómico de Tulancingo y pues vamos a conocer algunos de los puestos, algunas de las comidas, que es lo que tiene el festival gastronómico y desde aquí desde este lugar que es considerado como uno de los pueblos con sabor en el estado de Hidalgo así que vamos a esta épica, epopeyica aventura aquí, desviando, bueno, viendo el espectáculo, algunos puestos de tacos hacia este lado, bueno, todos nos de cuentas para acá hay tacos extraordinarios de muchas variedades y también de este lado, que es en el plano derecha, van a encontrar el pabellón del Guajolote y muchos antojitos, así que vamos a ir a descubrir qué es lo que hay de este lado en el pabellón dulce y bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene para degustar este pueblo con sabor, Tulancingo, donde yo radico y que es precisamente el viernes, sábado y domingo, esta semana de 15 y 16 de marzo pues estuvo viviendo, así que estas son las épicas, epopeyicas aventuras que tenemos hoy aquí en el canal, y espero que me estén escuchando porque está el volumen a todo lo que da allá en el espectáculo del pabellón bueno, vámonos con esta epopeyica aventura a descubrir qué hay en el Festival Astronómico y estamos aquí en Tulancingo todos familia Casolíber, pues el día de hoy aquí en el Festival Astronómico pues vamos a conocer algunos de los negocios, tenemos aquí primeramente el pulque y curado Curados Corona, ¿dónde se ubican? ¿dónde están ubicados? En Singiluca, vienes de Singiluca tenemos en Singiluca Plaza, de sábado a lunes Santa María Tezacete, Senjuala perfecto, perfecto, perfecto este puesto los va a ubicar como Curados Corona, así como están en las vanas ah, perfecto, muy bien, pues aquí están pulques Curados Corona vamos a probar el pulque de Mazapán, a ver qué tal está hola, está rico, está chido, está muy bueno, sí sabe mucho a Mazapán y tiene su toque disfrutivo del pulque, hoy está muy padre estás ubicado en Inluca Inluca de sábado a lunes, ahorita hay Feria Pulquera ahí hay Feria Pulquera, perfecto, ya está para ir a conocer está muy bueno, muy bueno le acabaron, fueron éxito entonces los pulques, amigos, porque volaron ya llegamos casi tarde, qué bueno, qué chido que te fue muy bien y qué bueno, aquí están tus amigos piñón vamos a probar el pulque de piñón vamos a ver qué tal wow, sí sabe a piñón, está muy sabroso está muy rico, está genial y bueno, busquen, busca el corona aquí les damos los datos para que ustedes los conozcan ahí en Inluca y pues bueno, disfruten de esta vas a darte la prueba del natural ahora le vamos a hablar de una gira que tiene nuestro amigo con todo lo que está sirviendo esta es la prueba del esta es una tina piel de res piel de res wow estos en aquellos, en los antiguos que eran de la que comentaban la prueba de natural, ¿verdad? ¿todó la prueba o qué es el otro? la prueba, ¿qué tal si te gustó? órale, está bueno, está chido, está chido la prueba natural también son, este, casi, tienes como sus sabores distintivos los cuadraditos estaban fríesitos, estaban muy, muy sabrosos y esto estábamos probando la prueba del pulquito natural está genial bueno, estando aquí con el señor, este, con su amigo de los pulques corona pues aquí tenemos un amigo, ¿de dónde nos dices, amigo? de Tamaulipas de Tamaulipas ah, un paisano, ¿de qué parte eres? de Nuevo Laredo Nuevo Laredo oye, amigo, va a probar el pulque vamos a ver la experiencia aquí, la reacción este es curado de Guayaba con Lleguagüena muchas gracias curado de Guayaba con Lleguagüena a ver tu reacción, amigo, a ver que está en el pulque está bien bueno está bien sabroso ¿qué tal? está muy, muy rico recomendable, ¿no? recomendado, muchísimo el pulque acá natural de nuestro amigo ya está un gusto bueno, igual, gracias amigo de Tamaulipas y ahí están los saludos y ahí están los saludos y ahí están los saludos pues seguimos en esta épica aventura aquí en el gastronómico en el festival gastronómico de Tulancingo y cada año con año se está haciendo así que si ustedes este año ya se lo perdieron pues el próximo año aquí podemos vernos aquí en Tulancingo donde disfrutan muchos más de 100 exponentes de este diversos platillos típicos de aquí de la región que el tamal que el bajolote con tonitos mexicanos que los tacos que el pulque que este de mucho en fin de todo bebidas dulces cualquier cosa aquí van a poder encontrar la verdad es un festival bastante ameno y que año con año se hace y que bueno el jardín de aquí es la floresta donde estamos que es la plaza principal aquí de Tulancingo y vamos a ir a dar la vuelta por este lado y desde este lado tenemos los garapiñados del valle que son los dulces típicos mexicanos que cualquier persona mexicana los conoce y que están en otra parte del extranjero pues también deben de conocer y deben probar por lo menos una vez en su vida tenemos aquí los dulces tenemos este lado pues también los dulces que son igual y las fresas congeladas nos ubicamos en la feria ahorita vamos a la de Acatlán y luego estamos en la de Rojo Gómez cerquita para que nos visiten vale en Acatlán y en la en la Rojo Gómez en la Rojo Gómez ahí donde están ubicados en Acatlán ya se puede decir que frente a la presidencia segundo puesto empezando o frente a la oruga ah ok perfecto pues ahí va a salir en el canal después de ahí seguimos en la feria de la Rojo Gómez ah perfecto hace 5, 6 y 7 comercial ah ok está bien pues perfecto entonces para que vengan aquí a las fresas congeladas la original que las identifiquen que siempre están muy buenas bueno mira que su libre siguiendo nuestro recorrido del festival gastronómico por este lado encontramos las gorditas auténticas que son las gorditas que hayan muy perfeccionado y vamos a escribir hemos encontrado a otras ocasiones aquí en el festival gastronómico también encontramos el queso el salto que saca algo que sería cremería siempre como esas degustaciones esa parte en la que ustedes pueden conocer de variedad de quesos que hay aquí que son algunos tantos y bueno por aquí pues todo el mundo la gente que está viniendo que es el otro disfrutando en familia de este día el dominguito espectacular aquí en el festival gastronómico de Tulancinco y por este lado de la degustación helados la provincia es otro de los lugares que también nos acompaña aquí en el festival gastronómico como se me pueden dar cuenta acá los amigos que tienen ¿qué tienes amigo? de Sanal 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 donde te pueden nos ubicar tus redes o algo a ver dinos para que todo el mundo te siga de la Providencia amigo de la Providencia es el bueno ya está para que todo el mundo se entere y que estén haciendo presente aquí en el festival gastronómico muchas gracias ya está nos vemos y bueno a este lado están los mezcalitos también que no pueden faltar mezcalitos ¿de qué es? de Alacran de Alacran de Oaxaqueño Alacran Alacran sí caballero un mezcal de Alacran ¿en serio? ¿qué es eso? ya damos la necesitación de Alacran a ver ¿qué es lo que tiene? a ver este mezcal a ver a ver vamos a empezar a ver tiene un Alacran allí es lo que estoy viendo wow esto me huele a la cabeza a ver ¿me permite esto? voy a dar a ver a ver ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que? a ver a ver vamos a conocer esto que está épico vamos a probar aló wow está muy rico está muy bueno wow que genial está está padre está padre este escrito de mora azul es Uti que es una concho tototota y pizzas y todo lo demás que hay aquí eh canal de K6 Vlogs que es el lado que es café cafetería marquesitas ¿qué es? marquesitas marquesitas es de Yucatán postre mexicano yucateco exacto yo lo sé probar en Yucatán estamos aquí en la feria gastronómica y también nos encontramos en el museo del ferrocarril de Tulancingo ah wow primero de mayo 408 perfecto dinos tus redes a todos estamos arroba mi marquesita Tulancingo en facebook e instagram estamos abiertos todos los días del año de 5 a 11 de la noche perfecto para luego ahí buscarte claro que sí probar las marquesitas estilo yucateco las he probado en Yucatán en Catemaco Veracruz en toda la parte del sur como que ahí hay mucho en cualquier zona turística que vaya vas a encontrar marquesitas pero las comí en progreso que está chidísimo sí la verdad que tienen muy buena referencia sí sí ahí las he probado y las hijas las conocí qué chido que aquí Tulancingo también hay listo muchísimas gracias amigos saludarlos bye bye y bueno que sus amigos de este lado vamos a hacer más tenemos de este lado ya este es el pabellón de el guajolote de este lado tenemos muchos guajolotes y este todo el mundo pues está comiendo wow miren ese lado de agua de cacao también órale qué chido aquí hay agua de cacao este jamaica y tenemos aquí las quesadillas de panza tripa charrón pesado queso este de este lado tenemos más antiguos quesadillas guajolotes sopes también aquí del festival gastronómico y pues como pueden darse cuenta muchísima gente se da cita el día de hoy para este pues estar aquí al carbón estamos ubicados en calle doria poniente 301 entre la calzada 5 de mayo y en el hospital de oftalmología perfecto qué es lo que venden ahí tenemos lo que son hamburguesas alitas tacos papas con carne gringas gigantes burritos de todo chido de todo tenemos un chido grande toda mi carne es al carbón perfecto qué chido qué chido qué chido y bueno el día de hoy hasta aquí sale el festival sí claro que sí aquí estamos dando la vuelta un poquito de lo mucho que tenemos en el local perfecto y bueno aquí está la invitación para que los conozcan amigos de al carbón al carbón claro que sí nos pueden buscar en facebook también así al carbón aquí denos las redes claro que sí solamente ahorita por el momento hay facebook la página se llama al carbón así como se escucha y este ahí también viene la dirección y los teléfonos para cualquier pedido perfecto gabriel trajo a tus órdenes gabriel qué tienes gabriel alitas frita alitas galo estas son las alitas fritas galo son estas ahora yo no voy a poner aquí el platillo nuestra frase nuestro refrán es están garantizadas si no te gustan no pagas y hasta ahorita todos han pagado en serio están garantizadas a ver ya metes órdenes a ver si pago no no es cierto no es cierto ahorita vamos a ver están deliciosas hermano tenemos un pequeño local en la colonia del paraíso por donde están las canchas de fútbol a sus órdenes nos pueden mandar un whatsapp 771-284-0358 nos mandan un mensaje y les enviamos las cartas redes sociales alitas galo ahí nos pueden seguir y con mucho gusto los atendemos perfecto para servirles esas zonas ahorita pimienta, limón y barbecue pimienta, limón y barbecue ya está hoy se ven antojables muy chidas está bien está bien los órdenes perfecto invitarlos consuman local y visiten Tulancingo es un hermoso municipio que tiene muchísima gastronomía y muchísimas cosas que pueden visitar perfecto que es lo que tienen acá que está haciendo señora guajolote campechano guajolote es que campechano campechano órale que lleva el guajolote campechano salsicha, jamón, pollo, queso de todo el ingrediente que tenemos ah de todo y aquí está la señora haciéndolo wow ¿dónde están ubicados? en la colonia Adolfo López Mateos andador 3 ah ahí tenemos el negocio ah, perfecto y cuando gustan ahí estamos para servirles ah, muchas gracias y tenemos el negocio ah, muchas gracias y bueno, de este lado ya está la gente aquí comiendo sí esto es muy fuerte hola, buenas tardes buenas, buenas de este lado tenemos acá más ¿qué tenemos aquí, amigo? hola, buenas noches hola ¿qué tenemos por acá? tenemos muchas de más nos quedan de los populares ¿sí? sí volaron ya se acabaron se acabaron que sí que estaban muy ricos chamón y arrachera chamorro y arrachera órale, qué chido ¿dónde están ubicados? ¿dónde les pueden buscar la gente? nosotros utilizamos el Pachuca ¿el Pachuca? sí ah, perfecto muy bien qué chido bueno, saludos acá de este lado está el Pozole ah, sí sí es Pachuca es Pachuca acá es Pachuca es Pachuca a la Pachuca y es Pachuca Chicharrón, choriqueso, pastor y requesón. Denme una orden que lleve a este chicharrón y choriqueso, ¿me dijo? Sí. Pónganme un marzo. Cebolla, cilantro, guacamole. Me pone otra orden, que también lleve dos de chicharrón y una de pastoche. Acá están más guajolotes. Acá trae los tacos al pastor. ¿El trompo? Bien. ¿Están ubicados? En el libramiento de la joya de Santiago, mi hermano. Libramiento, joya, Santiago. Perfecto. Ya está el libro de Chuyen. Para servirles. Ah, genial con tacos. Deje. Cabeza de misiotes, esos bistec, enchilada, suadero, longaniza, pastor, gripa, gripa, volcanes, sincronizadas, burros. Wow. Lo que gusten con queso. Perfecto. Para servirles, jóvenes. Está bien. Chichido. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A este lado de acá. Fueco, ¿no? Que quería el puerco. Vamos a caer a la miel. A este lado tenemos a los amigos de Apilé, miel virgen. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos amigos? Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la empresa Apilé. Ajá. Nosotros somos productos derivados de la colvena, como es miel de abeja, algunos cosméticos. Ah, ok, ok. Es lo que veo. Pollen, propóleo, miel en panalitos. Wow. Son productos totalmente naturales. Ajá. Somos productores. Nosotros nos dedicamos a la apicultura. Wow, que genial. Qué chido. Y todos estos, ¿dónde están ubicados o cómo lo venden? Estamos aquí en la ciudad de Tulancingo. Tenemos nuestra dirección en la calle de Michoacán 217 en la colonia Javier Rojo Gómez. Ah, perfecto. ¿Redes sociales dónde te pueden encontrar? Es Apilé y Endulzante Natural. Y nos... Al 775-1189-802. Ay, ese pedido. Whatsapp. Perfecto. Pues ahí están los... De este lado tenemos salsas. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que tiene acá? Tenemos salsas y condimentos para que vengan y disfruten. Ah, perfecto. Tenemos, por ejemplo, salsa de choconostle con habanero. Chico de dulce. Habanero cambray. Ajá. Salza de frutos secos. ¡Hole! Bueno, varios condimentos. Ah, ok, también. ¿Dónde están ubicados? Entramos en Mineral de la Reforma. Ajá. Y atendemos toda la zona de Pachuca, Pimacino y todo el área. Ah, perfecto. Cajeta. Cajeta artesanal y natural. Cajeta artesanal y natural. Así es. Órale, ¿qué vieron? ¿Están ubicados o cómo los conocemos? En Santiago, por la Tufek. En Santiago. Y andamos en las ferias, eventos y así, trabajando. Ah, perfecto. ¿Quieren probarla? Vamos a probar la cajeta. Acérquense bien al aprobarla. Ahí está. Vamos a ver la prueba. A ver, ¿ya he visto? Pues, amigos, familia que se libre, vamos a probar lo que es la cajeta Cajeri. ¿Qué llaman? Cajeri. Cajeri. La cajeta Cajeri aquí es Santiago de la Tufek. La hacen natural. Los tres procesos. Todo lo que conlleva para que sea así como la vemos hoy. ¿Sí? Así es. Sí, la hacemos de manera 100% artesanal y 100% natural. Ajá. Es una receta de familia ya de tres generaciones. Tienen menos azúcar y menos glucosa, diferencia de otras. Esta que estás viendo aquí, es el nuevo sabor que estamos lanzando al mercado. ¿Qué sabor es? A café. Café. Cajeta con sabor a café. Wow. El café que utilizamos es un caturra. Es el que está ahí. Es un café con beneficio. Ah, es un café. Wow. Vienen aquí a ser los granos de café natural. Que es un café regional. A ver, por ejemplo, también la prueba. Ahora le también se que va a probar. Se no va a estar como el chinito nomás mirando. Ah, ¿eh? Mmm. Para que tú estés la prueba natural. Está muy rica. Está muy deliciosa. Está muy deliciosa esta cajeta. Cajeri y bueno, las redes sociales. Lo pueden buscar también como Cajeri. No, todavía no tenemos redes sociales. Ah, perfecto. Y ahorita vas a probar la natural. Ah, es natural. Va. Van a probar la natural. Es la favorita de todo el mundo. A ver, ¿este cuál es? La envinada. Envinada. No sé por qué es la favorita de todo el mundo, pero... Eso es. A ver, vamos a probar la cajeta empinada. Gracias. ¿Y qué crees? Que la empinada es como un ron de calle. Que la muestra de todo el mundo. La empinada es como un ron de calle que tenemos en la sierra de Omitofegua. Un ron de calle igual artesanal y natural. De un alambique que tiene más de 300 años. Y por cierto, saludos a nuestros amigos. Valdo Mérida, que él es quien nos está sustituyendo. No te cañen. Guau. Está muy rico, ¿eh? Está muy rica la empinada. Y bueno, disfruten y conozcan ahí Santiago de López, los amigos de Cajeri. Las cajetas naturales de café, empinadas, todo el mundo debe de probar. Amigos, familia Casoliver. Pues allá de ahí están los amigos de Nuez Garapiñada. Y pues aquí está nuestro amigo. ¿Qué está haciendo, amigo? Estamos haciendo el garapiñado. El garapiñado. Este es el cacahuate. ¡Guau! Este es el cacahuate. Y va a ser esto que está acá. Perfecto. ¡Guau! ¡Qué genial! Tenemos el girasol. Es lo que veo. Sí. Este es el girasol. ¿Este es girasol? Girasol, semilla de calabaza, no es garapiñada. ¡Guau! ¿Deseas probar algo? A ver, ¿qué me da probar? Que usted me dé que diga, esto es lo que se diga. Este es girasol. Sí. ¡Órale! A ver, a ver. ¿Vamos a probar girasol? ¡Guau! ¡Está riquísimo! Está muy rico. Este es girasol. ¿Dónde están ubicados? ¿O dónde los vemos? ¿Dónde son los eventos? Nada más en las ferias. Eventos. Eventos que hay artesanales. Ahí van a estar ustedes. Esta es la nuez garapiñada. A ver. Nuez garapiñada. Ahí está. ¿Dónde te dan? ¿Qué me lo rojo? ¿Te llevaste más? O voy a llevarlo acá. Esta es la nuez garapiñada. ¡Guau! Entonces los eventos pueden buscarlo como nuez garapiñada, sí. Ustedes. ¿Redes sociales o algo? ¿Los del Pichado del Valle se llama? ¿Redes sociales o algo? No. No tienen. Ustedes andan presencial. Tienen una tarjetita con el número del teléfono de Instagram. Ah, bueno, también. Igual. ¿Sobre pedidos o algo también hacen, no? Sí, sobre pedidos. ¿Sobre pedidos? Sí. Si me hablas por teléfono. Ah, mira, muy bien. Bueno, aquí vamos a dejar los datos para sus amigos de nuez garapiñada. Están riquísimas las nueces, ¿eh? Estamos disfrutando. Este es el proceso que está nuestro amigo. Miren cómo está garapiñando aquí mismo. Nunca había visto este proceso. Y la verdad está muy, muy intenso. Se ve muy bonito eso. Muy bonito. Se ve muy padre. Muy interesante. Todos los que hacen aquí, en esto, artesanal 100%. Y sobre todo, con esta distinción de los dulces tradicionales mexicanos que todo mundo debe de conocer. Si son extranjeros, si vienen a México, tienen que conocer los dulces mexicanales. Eso es parte de nuestra tradición, nuestro folclor también. Sí. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Pues siguiendo este recorrido, ya se nos oscureció aquí en la festival gastronómico de aquí de Tulancingo. Y pues vamos a conocer de este lado. Tenemos aquí a Matillo Grillo. ¿Qué están haciendo? A ver, síganme la cámara. Mira, nosotros estamos ubicados en el distrito, en la colonia Cuauhtémoc, por el metro Niños Ceros. Nosotros manejamos costilla a la estaca, esa la cocinamos durante seis horas en leña de frutos, de mora, y también de cerezo. Ahorita ya lo único que nos queda es chistorra y arrachera campirana. La arrachera campirana, ahí está la hacemos nosotros. Esta tija es más condimentada, tiene un mejor sabor y está más suavecita. Ah, ok. También igual tenemos jabalí y jabalí negro. Es lo que estaba viendo. El jabalí, jabalí, el animal. Sí, de hecho, ellos tienen criadero y se dedican a vender jabalí. Y su fuerte es el jabalí negro. El pastor, el tronco. Ah, ok, ok, ok. Igual eso lo venden ahí mismo en la... Sí, de hecho, nosotros casi siempre estamos en eventos. Los puedes buscar en nuestras redes como Vadillo Grill. Vadillo Grill. Vadillo Grill. Perfecto. Estamos destacados ocho días en lo que es toda la estación metropolitana y lo que es el estado de Hidalgo. Ajá, y estamos en Puebla y en Querétaro. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, Vadillo Grill en nuestras redes. Igual hacemos eventos especiales. Perfecto. Bueno, familia Casoliver, pues eso fue lo que vivimos en esta épica, epopeica aventura aquí en el Festival Gastronómico de Tulancinco. Suscríbanse al canal, tienen sus dudas arriba, denle mucho amor a este video como siempre. Yo soy Claudio Casolc Rodríguez y nos vemos en una excelente aventura. Recuerda estar suscrito. Si eres de Tulancinco, recomienda el video. Dile a todo el mundo, la gente de Tulancinco, es un pueblo con sabor, que se vive, que se sabe comer muy bien. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el gastronómico de este lugar. Así que nos vemos en una próxima aventura en el local arriba y nos vemos en todo caso que lo digas. Hasta la próxima. Bye, familia Casoliver. Bye, familia Casoliver. Bye, familia Casoliver. ¡Suscríbete al canal!